¿Dabando? Desde México, un minuto en taza con Willy. Salud taza, quien cría tamarindos no recoge tamarindos. Gran sabio. Vamos, gente. Frenes y esto no ha acabado, no ha llegado a su fin. Tu padre no me quiere ni un minuto al mes. Tu madre me prohíbe la palabra Andrés. No hay flores para ella o no para él. Y no hay cara que ponga que le siente bien. Me perdone que le diga que no puedo estar sin besar a su hija en un segundo más. La boca se me seca y todo no me va mal. Me voy volando con su hija otro lunes. Perdí la fama en un cabane. Se han olvidado a que huele la luna. Y en las cantinas, como bailan, como cantan. Se han olvidado a que huele la luna. ¡Venga! Y el día es claro, has salido solo. Me han entrado ganas de verte de todo. Y es que cuando bailas, no se esconde el miedo. Y sobre sus huellos, no se esconde el miedo a los bañeros. Mi paraíso es, tu paraíso es, el paraíso. ¡Viva México! Y a casa de ron, a casa de ron, a casa de ron, nos vamos a casa. A casa de ron, a casa de ron, a casa de ron, es un paraíso. ¡A casa de ron, a casa de ron, a casa de ron, es un paraíso! ¡A casa de ron, a casa de ron, a casa de ron, es un paraíso! ¡Aquí en México! ¡A casa de ron, es un paraíso!